La Copa América-Brasil 2019 El grupo A quedó conformado por, Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú, en el grupo B se encuentran, Argentina, Colombia, Paraguay y Catar, finalmente, en el grupo C quedaron, Uruguay, Ecuador, Japón y Chile. Maradona. Le dio un giro importante al ascenso MX en el Apertura 2018 Los encargados de anunciar los grupos fueron la futbolista. Brasileña Marta, los exjugadores Javier Zanetti, Zico, Francisco Maturana, Julio César Romero, Cerroberto y Diego Lugano, además de que el sorteo contó con la presencia de Ronaldinho. La Copa América 2019, que regresa a Brasil después de 30 años comenzará el 14 de junio con el duelo entre el conjunto anfitrión y el representativo de Bolivia, y concluirá El 7 de julio, esta será la 46ª edición de la Copa América, donde destacan los representativos de Catar y Japón como invitados, además de que por primera vez desde 1993 se llevará a cabo sin la presencia de la selección de México, fútbol Nico Castillo cerca de convertirse en refuerzo del América fútbol Raúl Jiménez marca ante el Liverpool en la FA Cup, fútbol Diego Lainez completa primer entrenamiento con el Betis de España